Cuando subí la entrevista con Jaime, con mi amigo, que participó en un exorcismo, muchos de ustedes se dieron cuenta de los ruidos que había de fondo. A lo largo de toda la entrevista, si ustedes vuelven a escuchar este episodio, se escucha un ruido muy extraño de fondo. Muchos incluso comentaron que ellos creían que había sido un efecto de sonido que yo puse de fondo. Pero no fue así. Y es mucho más fuerte, incluso hay veces que se escucha más fuerte que mi voz, y más fuerte que la voz de Jaime. Jaime, porque de hecho el audio que ustedes escucharon en la entrevista, en el podcast ya editado, yo limpie el sonido, y aún así se escucha el ruido. Si ustedes escucharan la entrevista original, la grabación que teníamos Jaime y yo, que de hecho está aquí en YouTube, pero está en privada, ahí se escucha mucho más fuerte. Igual aquí en México, en lo que hoy es México, igual se hablaba de posesiones demoníacas, de espíritus malignos, de espíritus oscuros, no del diablo, no de los demonios. Por eso yo creo que la manera en cómo se debe enfrentar un demonio, cómo se debe exorcizar a una persona, no es por medio de cruces, de crucifijos, ni de oraciones, ni de agua bendita, ni de nombrar a Dios. No, Dios no tiene nada que ver, porque ya existían y ya se habían logrado practicar exorcismos mucho antes de que se hablara de Dios. Dios no entra en la ecuación de las posesiones, Dios no entra en la ecuación de los exorcismos, y tampoco Satanás. Se sentía en mi casa un ambiente tenso, se sentía un ambiente pesado, no se sentía alegre, a pesar de que estaba el árbol de Navidad, a pesar de que en la televisión estaba, no me acuerdo qué película que me gusta, mi perra y yo les puedo decir que estábamos incómodos. Se sentía como cuando estás en un cuarto oscuro completamente solo, así yo me sentía. Nunca me había tocado ver la puerta de la casa abierta. En algunas ocasiones me tocó ver que salían grupos grandes de señores, casi todos varones, ya como de arriba de los 40, 50 años, todos de traje. Me asomo y la casa estaba en obra negra. Hagan de cuenta que era una obra negra, o sea, no era una casa normal. No estaba pintada, estaba en obra negra. Lo único que los iluminaba era un foco colgado del techo. Los ladrillos pelones, ya saben, las montañas de arena, la mezcla. Pero lo que me llamó la atención fue que vi una figura grandísima, humana. Y esta figura que yo estaba viendo era una estatua semi-humanoide, porque no era un hombre, la estatua no era un hombre, era un ser. Estaba como acuclillado, como haciendo una L con las piernas, más o menos. Como si estuviera sentado en una silla imaginaria, más o menos. Esa era la pose que tenía. Estaba como en forma de L. La cara no era la cara de un hombre. Este video que están viendo en pantalla, no tiene audio, no se preocupen, solamente es la imagen. Como ven, es un cuerpo extraño recorriendo el cielo. Este video yo lo tomé en la azotea de mi casa en por ahí de febrero del 2020. Este video lo tomé enастase y esto te daría de mi casa. Gracias.